Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Yagi Daxter. Hoy vamos a ir, como ya os comenté en el capítulo anterior, a esas ruinas subacuáticas, pero antes de eso me he dado cuenta de que este me deja otra vez hablar con él, a pesar de que ya lo hice en el capítulo anterior. A ver qué dice. Podéis tardar todo lo que queráis en traerme las esferas de los precursores. No es que tenga mucha prisa por arreglar el puente. Vale, vale. Es un cobarde, básicamente. Este tío lo que quiere es que le demos 90 esferas de precursor para arreglar el puente ese de allí y que nosotros podamos ir a derrotar al... no sé cómo llamarlo, golem o algo así, que se ha cargado la aldea entera. Así que... bueno, pues primero vendremos aquí, luego arreglaremos el puente, la siguiente parte, iremos al pantano y ya la siguiente, pues abandonaremos la aldea de piedra. Ahora nos metemos aquí en el aguica, como veis. Molaría que te dejaran poder poner primera persona aquí y ves por el espejo a ver qué es lo que hay. Aunque, bueno, tampoco vamos a ver demasiado aquí. Y esto de aquí abajo hacía daño, creo, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Sí, hacía daño, pero no... No sé cuál es el mecanismo que debe tener. Estaría bien que lo explicaran en algún lado. Porque esto está aquí, sin vigilancia ni nada. Bueno, me imagino que se debe... Debo deducir que esto lo controlaría el sabio azul, pero como ahora mismo no está aquí, pues... Pues no hay nadie vigilándolo. El sabio azul es como el... El tecnológico, ¿sabéis? El científico debe ser un poco de los... De todos los sabios que hay. El sabio rojo será el bruto. El samos es el sabio verde, que es el... El viejo verde, el cascarrabias. El amarillo... Más o menos también, ¿eh? El amarillo también es bastante científico. No es solo el azul. Como veis, conforme vayamos avanzando en la aventura, las zonas serán mucho más laberínticas y con más puzles y tal. Ya os lo comenté, que... Madre mía. Ya verás tú cuando esté llegando al final del juego. Me vais a ver ahí... Tonfadao. Me voy a enfadar más que cuando pelé contra la armadura esa del Kingdom 2. La conciencia latente. Vamos a esperar a que... Vale. Entonces... Hay uno aquí abajo, ¿no? Me ha parecido ver. No. Son dos. Venga, va. Diré algo realmente sentido en tu funeral. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo hago para transformarme de nuevo? Desgraciado. Puto Dorax. Solo pensando en él. Y yo que me he muerto. A ver. ¿Dónde está? Ah, tengo que darle al de arriba primero. Ahí está. Ahora sí. Pero igualmente, la otra vez me he muerto demasiado rápido. Algo raro ha pasado ahí. Vamos a por las esferas. No puede pasar más por ahí. Bueno. Ahí está. Como veis, este juego, madre mía. Se lo transformó puro y duro, ¿eh? Y parecerá fácil. Pero no lo es. El Jack 2 y 3 sí que son fáciles, realmente. Realmente sí. Lo divertido de ese juego no está en la dificultad de pasártelo. Está en otros aspectos. Variedad. Y cosas por el estilo, pero no en dificultad. Es que hay gente que parece que solo se lo pasa bien si la cosa está súper chunga, ¿sabes? Y yo hay veces que me estreso. A ver, paso por aquí. No recuerdo por dónde tenía que ir ahora mismo. Era... Sí recuerdo que tenía que ir con eco azul. Ah, aquí está. No, pero es insuficiente este. Tengo que coger más. Tengo que hacer una especie de recorrido, un circuito. Pero, ¿por dónde? ¿Llego aquí? Sí. Vale. A ver si tal vez... Creo que... Aquí arriba me pudo enganchar. Sí. Vale. Aquí está. Uno, dos... Y tres. Ahora sí. Ahí arriba no hay nada. Vale. La verdad, es sorprendente la habilidad que adquiere uno cuando se hace mayor que cuando es niño. No, no la tiene, ¿eh? Y mira que yo pensaba cuando era niño pequeño, pensaba que era bueno jugando. Y lo que me costaba a mí pasarme el Jacky Daxter y ahora me lo estoy pasando a la primera todo. O sea, quiero decir a la primera. Por ejemplo, los... Encontrar todas las esferas para pasar todo al 100% y cosas por el estilo. Todo esto no me lo pasaba yo a la primera cuando era P.G. Y ahora sí. Ay, qué pena. Que en la vida, cuando más sabios somos, antes nos morimos. Y cuando no valemos para nada, nos queda toda la vida por delante. Es... es... es curioso. Estos cabrones... Me acuerdo que... Ah, esto era... Puede que esta era... Era la forma de... Evitar que te maten. Esto es... Es posible. Voy a intentar... Matarlos aún así. Porque yo soy más chulo que ellos, pero... Que lo sepáis, ¿vale? Que si tenéis intención de esquivarlos, os metéis aquí en medio y... Y no os pillan. Vale. Podría ir allí, pero... No me quiero arriesgar todavía. Y aquí atrás no me dejo nada. Vamos, por aquí. Y esto... ¿Cómo tenía que activar esto? Yo me caía por aquí, creo. Y tenía que venir con eco rojo. No, porque el eco rojo tampoco lo destruye. Las cajas de metal. No sé cómo coge eso. No me acuerdo ahora mismo. No sé, ya veremos. Aquí. ¡Oye! Vale. ¡Uf! ¡Qué tensión, eh! Cuando solo estás a un golpe de... De vida... Yo me pongo... Recorcholix. Los iré a coger esa batería. Cago en la leche. ¡No! Cago en la madre que os parió, tío. Voy a hacerlo con toda la rabia ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Ese trofeo que me acaban de dar me imagino que será por coger 50. ¡Eh! ¿Cómo se ha abierto? Se ha abierto sola. Acabo de venir aquí y me lo he encontrado que está abierta. Bueno, será porque la han reventado estos de aquí. Cuando yo no estaba. Vale. Ahora, antes de continuar por donde habéis visto antes, que había como una especie de rampa. Voy a hacer esto. Que no recuerdo cómo se tenía que hacer. Vale. ¡Fuera! Me recuerda. A una cosa que había en el Spiro 2. No. ¿El 2 o el 1? El 1, el 1. Era el 1. En las tierras del dragón había una especie de cascada de fuente. Y delante tenía como 6 pilotes de estos de... Que se iluminaban cuando saltabas encima de ellos. Y entonces, al hacerlo bien, se abría la cascada y dentro había un portal para ir hacia un mundo distinto. Me acuerdo perfectamente. Siempre era el primer mundo que visitaba. Me encantaba hacer la gilipolleza esa de abrir la cascada. Vale. Y por allá hay una puerta que no sé si la puedo abrir ahora o qué. Pero no debería. No debería porque ni llego... Y ni tengo eco azul. O sea que... Paso. A ver. A ver si consigo toda la primera. Nada, ya está. Ya me he dejado dos esferas. ¡Hala! Como el que no quiera la cosa. Toma. Cofres de hierro, mis cojones. Toma. ¡Pum! Vale, pues me he dejado unas cuantas esferitas. Volveré más tarde para recogerlas, ¿vale? Pero bueno. Ya habéis visto dónde están. Para cuando lleguemos al final. Si veis que me faltan... Unas poquitas es que son esas de ahí. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Cuidado! Vale. Entonces. ¿Esto cómo se tenía que hacer? Vale, ya está. Solo tenía que rozarlas, ¿no? ¿Era? Otra por aquí. Otra por aquí. ¡Joder! Ya la he cagado. Porque la que me falta está... Aquí. No. Ya está. Ya la he cagado. Tengo que hacerlo todo rápido. Primero este. ¡Ah! Bueno. Lo he hecho un poco a trancas y barrancas, pero lo he conseguido. Un mini punto. Para mí. Antes de meterme en el cachillo H este, que me va a llevar hacia otro lugar. Dejarme que voy a avanzar por aquí. Para coger... Para coger... ¡Ah! Esas mosquitas. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Qué extraño! Fue eso. Otra rampa, tío. Vale. Pues antes de cruzar la rampa, esa de ahí de la derecha, voy a subirme a esto y espero... Tengo la esperanza de que me dejen volver a utilizarlo y volver al mismo punto del que parto. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Habéis sacado en la superficie parte de las ruinas sumergidas! Parece que podéis usar el eco de una manera nunca vista antes. Hay una batería que ha salido a flote con la sala. Subíos y cogedla. Eso es un atajo ahora para poder volver a meternos ahí dentro y coger lo que nos falta. Que vienen siendo unas cuantas esferitas más y otras baterías, básicamente. Vale. Ahora ya sí. Por ahí arriba no hay nada más. Rampita, venga. A ver si los consigo todos a la primera y entonces ya solo me faltará... ...superar la otra rampa. Repetirla. Maestro esferero, ¿por qué? ¿Cuántas he conseguido en total ya? No, no me he fijado. ¡No! Me acuerdo perfectamente de esto. Mirad. ¿Veis esto de aquí abajo? ¿Y veis eso de ahí arriba? Usar la imaginación. Esto me da mala espina. Jack, ¡corre! ¡El eco oscuro está subiendo! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Más te vale correr, Jack, si no quieres convertirte en Daxter. Permitidme que me calle aquí, ¿vale? Que si no... Ni de coña me lo paso. Ah, y sobre todo, fundamental. No nos dejemos ninguna esferita por aquí porque volver a repetir esto es un coñazo. ¡No! ¡Plataforma de mierda! ¡Ah, tío! ¡Vaya tela! Vale, por aquí me había quedado. Vamos a ver si... ¿Qué es esto? ¡Fantástica! ¡Hemos sobrevivido! ¡Madre mía! ¡Cómo te pone la puta tensión este juego, eh! ¡Cago en la leche! ¡Yo ya no estoy para estos trotes! Bueno. ¡Ah, mirad! ¿Os acordáis? El portal este, ¿qué tal? ¡Oh, qué bien! ¡Qué perfecto! ¡Qué, qué, 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 qué maravilloso! No tengo más eco... ¡Ah! Me habría venido muy bien aprovechar ese eco azul que tenía para venir por aquí rápidamente y atraer las esferas directamente a mi... directamente a mi cuerpo. Vale, ya está, ya las tengo. ¡Perfecto! Youtuberos, ya hemos terminado con las ruinas estas. Como podéis comprobar aquí. Ciudad perdida... ¡Oh! Espérate, ¿y las moscas? Me faltan tres, tío. Esferas las tengo todas. Baterías me queda... La de las moscas y la de... Y la otra, ¿quién me la tiene que dar? Vale. Aquí estamos de nuevo. Disculpar el despiste, pero... A ver, sabía, ¿vale? Que esto estaba aquí, pero no me... No me había dado cuenta de que... De que tendría que volver. Había ido por ahí abajo antes, ¿vale? Por aquí, abajo. Y sí, había visto esta parte, pero no sé. Iba... Iba pensando en otras cosas y mira. Al final me he olvidado de venir... Antes. Espérate, ¿hacia dónde voy por aquí? Ah, vale, 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 vale. No, tengo que ir por aquí todavía. Tengo que venir por aquí. Vale, entonces... ¿Veis la tubería? Te, 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 te... La tubería dejará allí arriba la batería. Esta mosca irá a... A ver, ¿a dónde vas tú? Aquí, justo en el centro. Y, pues, la otra irá... Ahí, a la derecha. Así que nada, me voy a tener que estar desplazando un poquillo, pero bueno, es lo que hay. Primero esta. Para la siguiente... Vamos a utilizar estas plataformas de aquí, ¿vale? Seguramente también tendré que haber utilizado las plataformas con la otra mosca, la azul. Pero... Soy muy listo yo. Y ahora esta última, esta sí que tiene que ser respetando lo que el juego diga. Vamos a ver si... Si he hecho bien el timing... No, no lo he hecho bien. No, pues sí. Por lo visto sí. A la dos. Ya hemos terminado, tuberos. Ahora sí que las tengo todas Me tengo que ir a hablar ahora Con el pavo este Con el guerrero Aquí las tengo todas Ciudad perdida de precursor Tengo todas Todas las moscas Todas las esferas Y ya está Voy a hablar con el guerrero Le voy a dar 90 esferas Me va a dar una batería Y va a abrir el puente Y con eso podremos avanzar Para el próximo capítulo Perfecto Muy buena muerte esta Me ha ahorrado Un cachito de camino Y en el siguiente capítulo Podremos ir al pantano ¿De acuerdo? Vamos allá Maravilloso Me habéis traído Las esferas de los precursores Muy bien Arreglaré el puente Pero no me pidáis Que me acerque A esa criatura Otra vez Ahora Esto Bueno A ver El puente este Por si alguien no lo sabe Hacía falta Porque Hay tiburones Por la zona Vale Si yo me tiro aquí Al agua Mira ¿Lo veis ahí el tiburón? Hola amigo ¿Qué pasa? Entonces viene Te pega un bocado Entonces necesitamos El puente Para Para poder avanzar Voy a coger Esa mosca Exploradora Que es lo último Que me falta Y Conseguiré una batería más Y lo dejaremos aquí ¿Vale? Que en el próximo capítulo Iremos al pantano Que está por aquí Tal y como estamos ahora mismo No hace falta que fuéramos al pantano Si no queremos Porque La Quiera Si no recuerdo mal Nos pedía O 50 O 45 esferas Por ahí Por ahí Baterías Perdón ¿Vale? Entonces realmente No hace falta Pero Lo voy a hacer Prefiero hacerlo Y me lo quito de en medio Así total El juego lo que lo aceptará 100% O sea que Aquí os enseño Las 50 esferas Que lo conseguimos Entre este capítulo Y el anterior ¿Vale? Si alguien no tal Iros a ver el anterior Las Todas las Baterías Y todas las moscas Así que El próximo capítulo Avanzaremos por aquí Hacia el pantano Youtuberos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Cuidaros Chao